La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, y Foncolombia firmaron un convenio para reproblar la cuenca del Magdalena Medio con 14.7 millones de alevinos de Bocachico, Dorada y Blanquillo. Concluimos en Barranca Bermeja la jornada de socialización del convenio firmado entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, y Foncolombia, un convenio cuyo objeto es aunuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la recuperación de zonas pesqueras productivas y el repoblamiento de especies nativas en esa zona del país. Beneficiará a 44 asociaciones, en total 444 pescadores, pescadoras de esa región del país. El proyecto beneficiará a 44 asociaciones de pesca artesanales y busca mejorar la productividad pesquera de 14 ciénagas. Como gobierno del cambio, como gobierno de la gente, le estamos cumpliendo a la comunidad. Este compromiso fue pactado en el mes de mayo en una mesa de diálogo popular con toda la comunidad, quien nos indicó cuáles eran sus necesidades, pero también sus propuestas. Dentro de esas propuestas estaba la recuperación de zonas productivas pesqueras y el repoblamiento de alevino con especies nativas. El convenio incluye capacitaciones en normatividad y organización pesquera y su inversión asciende a los casi 5 mil millones de pesos. Hoy nos encontramos en compañía de la UNAD, otras instituciones y los pescadores artesanales del Magdalena Medio, en la cual están informándonos del convenio interadministrativo que se llevará a cabo. Este convenio es muy importante para fortalecer las organizaciones de pescadores y estos beneficiarios que van a estar directamente, vamos a contar con capacitación, pero al mismo tiempo también se van a realizar otras labores como repoblamiento, como recuperación en la fuente hídrica y esto contribuye para nosotros poder tener aguas en óptimas condiciones para realizar nuestra faena de pesca. Esta iniciativa cumple los acuerdos de la Mesa de Diálogo Popular, mejorando la economía local y la seguridad alimentaria en la región.